A ver, François ponía cara de extrañado también, a ver. Sí, hoy estoy bloqueado. Yo también, señor Manuel. A ver, ¿por qué, por qué? ¿Por qué tienes esa mala relación, François? Yo no tengo, nunca he tenido mala relación. Ah, vale, vale, pensaba que... ¿Por qué estás bloqueado? Ni bueno. No, que diga que el señor Alonso vaya a ir, el Xavi Alonso, vaya a ir al Valle de Moni. No lo digo yo, François, lo dicen en Alemania, no lo estoy diciendo yo. Yo no estoy... Yo me refiero al comentario tuyo. Sí, sí, y me ha entrado la risa. Soy ya el primero que lo asuma. De donde venga, eso ya tú da la información, pero mi... Bueno, mi papá no es, mi rey es mago, imposible, inviable. Alcá está muchísimo más cerca del Barcelona, si viene a España, que de ningún otro equipo. El Barcelona no va a echar un buen... Un momento, un momento, un momento. Estamos con la cara de... las reacciones de François. Te bloquea más. Bloqueado. Te invito a hacernos luego, a ver si haces un cortocircuito. Silencio, silencio. No.